Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera va a parear Malagueña, sal rosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, sal rosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña, sal rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, sal rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera